Vamos a repasar la acción de los jugadores bolivianos en el extranjero. Comenzamos en México, donde Alejandro Chumacero fue titular en el octavo partido de la temporada para su equipo El Puebla, que comenzó ganando a Pumas, el líder del fútbol mexicano, pero al final terminó perdiendo 4-1 y bajó a la décima colocación, todavía en zona de clasificación, a la liguilla final del balompié mexicano. Chumacero solo había jugado 40 minutos en los anteriores 7 partidos, jugó un tiempo en este partido por la octava fecha de la apertura en México. Y luego de 5 partidos en los cuales ni siquiera fue convocado, volvió a tener acción en realidad, debutó en el fútbol de Brasil, Henry Baca, ingresó al minuto 90 en el empate de Goyaniense 1-1 con Gremio, tuvo un par de posibilidades de gol y esperemos tenga mayor cantidad de minutos en el futuro. Fue muy reclamado por la afición del equipo de Goyaniense este debut de Henry Baca, que con esto se confirma que seguirá jugando en aquel equipo de Brasil, luego de sus primeros minutos en cancha, ya en la octava fecha de la Serie B brasileña.